por fin último día de trabajo y disfrutar de una nueva salida esta vez toca el muñeca estoy deseando cargar el equipo en el coche y ponernos en ruta porque mis ojos ya sólo ven azul mis oídos todo suena a fin de semana próxima estación al muñeca correspondencia con cerro cordón y la herradura porque hoy puede ser un gran día hoy puede ser un gran día planteatelo así aprovechar lo que pasa de largo depende en parte de ti dale al guía libre la experiencia para comenzar y recibelo como si fuera fiesta de guarda no consientas que se fume asoma te consume la vida granel hoy puede ser un gran día duro duro con él hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir si lo empleas como el último que te toca vivir saca de paseo a tus instintos y ventílalo al sol y no dosifique los placeres si puedes derróchalo si la rutina te aplasta diré que ya basta de mediocridad hoy puede ser un gran día date una oportunidad hoy puede ser un gran día que la rutina el guía libre la presentación y se convierte en el lugar en el lugar en el mar hoy puede ser un gran día de cela hoy puede ser un gran día de 1988 hoy puede ser un gran día di值 de bodas en el lugar 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 donde estás en el lugar en el lugar en un lugar en el lugar en la arena